¿Sabes cuántos planetas con vida extraterrestre creen los científicos que hay en nuestra galaxia con los datos disponibles actualmente? Prepara tu mente. Un equipo de científicos usó la hipótesis de Titius Bode, que se usa para predecir la posible existencia de planetas adicionales en lugares que no han sido observados directamente. Y la aplicaron a los datos del telescopio espacial cazador de planetas Kepler. Los investigadores se han quedado de piedra. Porque se concluyó en este estudio científico que veis en pantalla, que de media una estrella tiene dos planetas en zona habitable, lo que extrapolándolo a nuestra galaxia, da un número de 400.000 millones de planetas como la Tierra, tan solo en nuestra galaxia. ¡Gracias! ¡Gracias!